¿Cuánto? 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 Sí, muy bienvenidos aquí a un nuevo contenido. Está jugando lo que es la roca, la rorra con San Juan Noveden. Aquí los muchachos le están pasando, le están pasando genial. Y aquí, como siempre, aquí están los meros. Aquí en El Salvador, pero bueno, que no se quieren mostrar. Ahí está, beba, beba, ahí está, mírase, beba. ¿Y qué, qué, qué es que va a ganar, pues, muchachos? ¿Con quién va a ganar? Vamos, que cuéntenme, pues, cuéntenme, ahí está, bebé. Ahí está, no, bebé, que ustedes, no, bebé, de Valde, somos salvadores. Ellos no hay que tenerle miedo a la cámara. Sí, bebé, aquí tenemos a Mayora. Ahí está, y ¿quién es el mero? ¿A dónde está el que me estaban diciendo que lo iban a suscribir, que no, 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 se iba a escapar? Entonces, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Edison, le dijeron. ¿Ah? Pues mucho gusto, Edison. Mi nombre es... ¡Vá a la mano, pobre! No, hombre, yo siempre me gusta darle la mano, pero a los millonarios, no a los pobres. Porque saben que los millonarios son los que no dan la mano. Pero sí, la dama, muchachos. Está hablando de minero, ahí está la gente, el millonario. ¡Oh, el millonario! No, si con razón anda así como llega, a puro... A puro Rambo. Bueno, vamos a seguir continuando, muchachos. Allá están mis primos también, ahí están ellos en ganas de... Seguir continuando, ganando la guerra. Como dicen, ganando el partido, muchachos. Ok, ahí estamos. Ahí están los muchachos, como siempre, echándole ganas. Ahí está el arquero, ahí está el arquero. Miren cómo le hace. Ya siente que le van a tirar el balonazo. Ahí viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.